Por supuesto, ¿qué nos podés comentar sobre estos ítems? Bien, como raconte histórico, desde el primer día la provincia en todos los municipios tuvo un organismo rector de alguna manera, desde la logística hasta la aplicación, el resguardo, todo fue por la provincia con obviamente gente de la municipalidad, o sea, gente del partido que vive o que trabaja dentro de la Secretaría de Salud. Esto creo que se ha hecho obviamente por la situación que se estaba viviendo y más que nada en otros vacunatorios o en otros municipios probablemente con la gente que tenían, con la demanda que se iba a tener, no lo podían cumplimentar. Nosotros veíamos como una oportunidad perdida que sea un vacunatorio diferente, el vacunatorio municipal con respecto al provincial, por esto mismo, porque se pierden oportunidades de vacunación. Si yo voy con mi hijo a vacunarlo contra el COVID y además le faltan otras vacunas, se las podríamos haber aplicado ahí mismo, pero de vuelta, como las mismas normativas que veíamos locas, teníamos un día como el de hoy y nos teníamos que quedar guardados en casa con barbijo, obviamente con otro grado de incertidumbre y otras cosas, pero igualmente veíamos que algo no nos cerraba y esto es porque tenemos que regirnos con normativas nacionales y provinciales y no solamente... Claro, claro, está claro. Así que ahora a partir del 1 de diciembre ya los vacunatorios de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pinamar, tanto Estén de Valeria del Mar como Pinamar, quedaron a resguardo con la logística, con la aplicación, como cualquier otra vacuna. Bien. ¿Es cierto que se retiraron las vacunas que había para recibir otras? Sí. En realidad, todo, los freezers, las heladeras, me vas a preguntar el por qué y no lo voy a saber, se llevaron todo para, en teoría, volverlo a traer, porque lo tienen que patrimoniar, tienen que ver... Nada, son controles estrictos que con la tecnología y con un montón de cosas uno no entiende cómo tienen que irse las cosas a la plata para después volver, pero bueno, es lo que nos toca. Así que tenemos igual las heladeras, tenemos las vacunas con una refrigeración correspondiente. Ok, ok, ok. Y ahora, de la misma manera que hacemos con cualquier vacuna, cargarlas en el sistema, el sistema la lee como faltante, ya te la reponen. Así que todavía eso no nos sucedió, esperemos a ver cómo va manejándose, de la misma manera que otras vacunas, ¿no? De la gripe en un momento que falta o que se le da prioridad a los adultos mayores o a los que tienen enfermedades crónicas, o a los menores de 2 años, o a las embarazadas, o al personal de salud. Y nada, ahora, obviamente, nos cae a nosotros como ciudad turística en un momento donde las grandes ciudades pierden población y nosotros ganamos exponencialmente. Vamos a ver también cómo se comportan. Y ya estamos recibiendo esas vacunas, ¿la gente ya puede aplicarse dosis? Claro, nosotros ya durante jueves, viernes, sábado y domingo aplicamos al personal de salud, seguimos aplicándoles iguales a ellos también, y ahora ya arrancamos hoy con la población en general. Sí tenemos vacunas porque nos habían dado como para arrancar, ya teníamos, no es que se llevaron todas las vacunas que habían en Pinamarca. Pero para el personal de salud, o sea, prioritario, ¿no? Prioritario, sí, a los que le faltaban esquemas, viste que cambió ahora desde el 29 de noviembre, ya las atenciones en el hospital se hacen con barbijo puesto. Claro. Así que... Se vuelven a tomar precauciones, Eduardo. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Esto considerás que también debería ser la población en general? No, no, en principio no, no, no. Bueno. No, ni menos acá en Pinamarca. Sí, obviamente los que tienen algún... Esto es lo que nos trajo... Si ves un video de hace 10, 15 años de Japón, China, aeropuerto, lo que sea, veías las mismas imágenes que veíamos nosotros en la pandemia. O sea, hay cosas que quedaron, que vinieron, nuevas, y hay algo... Y hay gente que la ha adoptado, se siente segura, está mejor. Esto también, sabés, que juega mucho la salud mental, hasta en la respuesta física. Claro. Sí. Tiene una injerencia fuerte la salud mental, así que la libertad para utilizarlo, y más que nada en aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica... Más aún. Está total... Sí, sí, y hay barbijos, y hay barbijos. Bueno, y el tema de, por ejemplo, en los lugares cerrados, ventilación cruzada, lavado frecuente de manos, taparse al momento de toser, todo eso, habría que mantenerlo. Exactamente. Esas cuestiones nosotros las enseñamos acá, en Argentina. En otros países no se enseñan. O sea, lo tienen naturalizado. No existe un ambiente que no tenga ventilación cruzada. Que no diga, no sé, salí de emergencia. Sí, sí, sí. Entonces, esas son cosas que, por ahí, nosotros la tomamos como que nadie lo sabe, pero sí, tienen que estar. Bien. Tienen que estar porque no solamente nos previenen contra el COVID, que la gran, gran mayoría está vacunado, y va a cursar como una gripeciña, diría nuestro ex-presidente de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero va a mejorar las otras enfermedades, tanto respiratorias como digestivas, que se presentan en estos tiempos. ¿Se necesita sacar turno para vacunarse o ya no es necesario? No, no. No, no, no. Con el calendario de vacunación, igualmente están cargados digitalmente. Ya con el calendario eso ya es suficiente. Bien. ¿Se tiene que presentar dónde, Eduardo, entonces? O Tende, Valeria del Mar o Pinamar, en cualquiera de los tres centros, averiguan. Ahí están las diferentes vacunas. La logística, obviamente, del frío y demás la tenemos, pero el centro de salud más cercano que tenga de su domicilio, consultan ahí y van a tener una respuesta pronta en el día. ¿El tema de la combinación de vacunas, eso ya está claro? Sí, sí, sí. Ese ya no hay problema. Es una vacuna que ya demostró que darla sincrónicamente con otras no pasa nada. Bueno, bueno. ¿Y estamos hablando de grupos prioritarios o toda la población? No, toda la población que una cuarta o una quinta dosis en el personal de salud ya está disponible. Bueno, perfecto. Esto para generar un poquitito más de conciencia. Cuando ves los números en general y ves el porcentaje, pero también ves el número, digamos, solo de cantidad de casos, ¿qué lectura haces? No, son datos epidemiológicos. Ya no sirven, esos son los movimientos del virus. Se hacen en un momento, esto es lo que dijimos hasta ahí intrapandemia, el valor del hisopado o el valor del diagnóstico va tomando diferentes valores, de alguna manera, a medida que va transcurriendo una pandemia o una circulación viral. Se hacen estudios epidemiológicos de todos los virus. Entonces uno va diciendo, bueno, esto está creciendo, pero lo que sí se sabe es que se va a autolimitar mucho más rápido que lo que fue hace uno o dos años. Entonces las curvas van a caer rápidamente por la misma vacunación, por la misma inmunización de mucha gente. Y aparte porque van a dejar de estudiarlo, porque no hay internados en terapia intensiva por virus. Claro, por eso, porque vos lees. Por la efectividad, claro. Por la efectividad es hacer un estudio epidemiológico. Eso. Y esto, lo estudia un tiempo, dos, tres meses. Bueno, uy, mirá cuánto aumentó, mirá cuánto aumentó. Bueno, pero terminaste los tres meses y viste que tenía una letalidad, del, no sé, del menos del 0,01% y dejá de estudiarlo. Sí, no, pasamos de 3.300 casos en una semana a 12.600 en la siguiente. Esa es la diferencia en porcentaje de 280%. Pero no hay un impacto sobre el aspecto de salud. Exactamente. Lo que se ve, obviamente, es el personal que no va a trabajar. O sea, hay otros daños que también lo temíamos en la pandemia, que dirá, che, bueno, pero ¿quién me atiende? Claro. El médico de terapia intensiva está enfermo, la enfermera está enferma, el administrativo está enfermo, el de maestría está enfermo. ¿Quién nos atiende? Es un lío. Y ni que hablar de un negocio. Che, no lo puedo abrir porque me faltan todos. Entonces, por eso, como decías, hay que extremar, reflotar, reeducarnos con respecto a las medidas higiénico-dietéticas. Eduardo, la última. El centro de atención primaria de Intermedanos, ahí en zona de Pinamar, ¿cómo viene eso? Mirá, yo ya estoy adentro hace un par de meses con un permiso que le hemos pedido a la empresa. Sigue el edificio en nombre de la empresa, ¿no? Sí, sí, no entregó. No lo entregó. Sé que le faltaban algunas cuestiones de bomberos, muy, muy leves. Yo estuve el día de la... Porque también quería saber si había algún grado de inseguridad, pero no. Está bien. Una puerta de vidrio que tiene que ser de aluminio, y te diría nada más. Pero bueno, nos falta la entrega. Tenemos el seguro, tenemos toda la gente que está esperando que no entra un centímetro cuadrado más en el hospital, y más que nada toda el área administrativa contable de la secretaría que históricamente estuvo en Pinamar, en el hospital, digo, ya está acá. Ya tenemos prácticamente todos los consultorios y todas las oficinas ya ocupadas. Porque, de vuelta, está todo el mundo... Tengo como una olla que está esperando que descomprimir con este centro de salud. Así que, todos ansiosos, y todos de vuelta. Esperando que suceda. Si nos dicen mañana, ya mañana tenemos todo como... Ah, bueno. Tenemos la internet, las computadoras y escritorios serán los mismos que están en el hospital, porque de provincia todavía no vinieron las computadoras. Ok. Pero bueno, nos tenemos que mudar porque ya no... Ya está. Antes... Ah, o sea, sí, antes del verano, antes del 21 de diciembre, estamos ya mudados. Recordadnos que va a funcionar ahí. Acá va a funcionar. Esto es un... Como presentado en el ministerio, es un policlínico docente. Ajá. Que va a estar todo lo que es el Comité de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, todo el área administrativa contable de la Secretaría de Salud. Bien. Y todas las policlínicas, o sea, todas las especialidades clínicas que tengan la capacidad de, no solamente resolverle a la población, que hace ya también varios meses estamos haciendo encuestas en todo el barrio, el área de influencia, y tengan una capacidad docente para aquellos residentes, aquellas personas que eligen a Pinamar como práctica final obligatoria, como capacitación de posgrado, que la verdad es un orgullo, tenemos mucha gente que nos elige, así que esas van a ser las especialidades, de alguna manera, obviamente, pediatría, gineco, ni que hablar medicina general, que ya tenemos los consultorios de demanda espontánea, tanto en el primero como en el segundo nivel, preparados para cuando esté a este lugar, descomprimir, de alguna manera, la demanda que no debiera concurrir al hospital, pero le vamos a dar una respuesta en el primer nivel. Bueno, bienvenido sea entonces. Eduardo, te mandamos un abrazo, gracias. Cuando quieras, saludos. Hasta luego, adiós. Eduardo D'Agostino, Secretario de Salud.